Ciudad de México, en medio de la polémica por la injerencia de los superdelegados en materia de seguridad, el gobernador Jaime Rodríguez recalcó que él es quien manda en Nuevo León. Al arribar a Palacio Nacional para la primera reunión de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reunión de la CONAGO, el Bronco sostuvo que hay consenso entre los mandatarios en cuanto a que su participación en las reuniones de seguridad no está en la ley. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, afirmó que yo mando en Nuevo León. Reforma sin embargo, descartó, en el caso de Nuevo León, promover una controversia constitucional como han adelantado otros gobernadores como Silvano Aureoles, de Michoacán. Superman si va a Nuevo León se tiene que poner a mis órdenes porque yo soy el gobernador y punto, o sea ese no es el tema, dijo. El tema es que debemos determinar con la centralización en todas las decisiones, el país está mal porque todo lo decide el centro y eso no está bien. En el caso de Nuevo León, el delegado tiene una función específica y no es superdelegado, dijo más adelante. Porque yo mando en Nuevo León, es la facultad que me dieron los electores en Nuevo León. Zonzo sería si le diera yo esa facultad al presidente, se tiene que respetar al gobernador del estado como yo respetaré al presidente. Punto. En esta nota, Jaime Rodríguez Calderón con A. ¡Suscríbete al canal!